Ya sabemos cambiar los colores, sabemos utilizar la máscara ¿Por qué tú me dices joder, Jualdo? Ahora vamos a cerrar eso No, vamos a guardarlo Está bacano el carro, jeje Si, déjame, no Déjame darle a abrir Y aquí vamos a abrir a esta mujer y le vamos a poner un tatuajito Un tatuaje heavy Una cosa que no le he enseñado Cuando se trata de una imagen que tenga un fondo blanco puro No es necesario estar con una pluma ni nada por el estilo Simplemente le damos a Borrador mágico o Shift-E tres veces Y luego, paf Nos borra automáticamente el fondo Paf, paf Y ya tenemos Fondo fuera De esto Y En este caso Se podría dejar inclusive así Bueno, ya, no tiene fondo Ahora vamos a Duplicar la capa Control-Shift-J Bueno, control-T en la J Y nos va a pedir donde Eso ya hacerlo con el teclado Nos va a pedir donde Y le vamos a decir que Ah, no Vamos a pasar la capa Con la herramienta de mover Hey, mis hijos Ahora sí La pasamos para acá ¿Quién diría? Vamos a arreglarle un poquito los bordes A esa imagen Control-Z Vamos a arreglarle un poquito los bordes Con Fantasia Va a tener que dar el control del T en la D Se desvanecer Le voy a poner Eh, no Cinco demasiado para un tatuaje Do Ok Le damos a Delete Automáticamente me viene borrando los bordes Blancos que quedan Y le damos Control-D Y ya tenemos el tatuaje Puro O sea, ya bien O sea, que está transparente para otra imagen Vamos a poner más pequeño Lógicamente A ver cómo le va quedando aquí A ella Enter Ok Vamos a aumentarle un poquito la curva Ah, no Pero la curva va a implicar Hacer solamente el tatuaje O bajársela Mejor para que se vea más O sea, se vea más notable un poquito el tatuaje Ok, ya Ok, más o menos Ahora Vamos a ocultar el tatuaje entero Duplicamos la capa A esa capa Le vamos a Bajar el color Con el brillo y contraste No Imagen Ajustes Ehm Sombras o iluminaciones No Donde era Magen Ajustes Ehm Equilibrio de color Aquí era Aquí vamos a ponerle Yo lo que quiero es que me lo ponga en Blanquito y negro Mi mamá Que si no pudiste buscar otra mujer Jajaja Jajaja No, lo que pasa es que yo puse Ehm Piel O sea Mujer de O sea Piel de una mujer O piel simplemente Y lo que me salían era De que mujeres maquillando Esa vaina Y yo dije Conchole Y entonces después dije Ehm Piel de Una mujer Lo puse muchísimas veces Y comencé a buscar Y Y entonces Ahí me salió esa Y por eso la puse Porque era la única que tenía Más o menos el hombro afuera ¿Entiendes? Donde se puede poner un tatuaje Análisis finalizado Me hizo difícil encontrar Una más decente Y dice que no encontraste Jajaja 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 Au Deja ver Turururu Aquí era Míralo aquí Guajajaja ¿Quién diría? Era tan fácil Bueno Imagen ajustes Blanco y negro Simplemente Le damos ok Y Vamos a control de la jota y vamos a duplicar o no, vamos a duplicar clic derecho duplicar capa y la vamos a duplicar en un archivo nuevo, entonces en ese archivo nuevo ya, o sea, automáticamente el foto yo nos mando al archivo nuevo donde guardamos esa foto ahora vamos a guardar, control s, y vamos a ponerle aquí importar ok vamos aquí, cerramos vamos aquí borramos esa capa aquí, aquí ahora aquí en filtro, vamos a volver esta capa manín, te voy a mandar una foto para que le pongas un tatuaje, jeje, tatu mándamela por face control e, para unificar las dos capas por fb, está bien está bien mano jejeje ahora vamos a poner la imagen en luz suave no, ahí ya sería como para a ver vamos a editar el donde era a ver, es que el libro de color no intensidad, tono, saturación, invertir, umbral te etiquete la foto está bien mano a, 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 ok eh, convertir en, cancelar convertir en objeto inteligente ah, bueno ay, coño a, no, 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 no filtro desenfocar desenfoque gaussian no ahí vamos a ponerle un pequeñito desenfoque que no se note mucho le damos ok aquí en distorsionar Desplazar Ahora sí Y aquí importar le damos Ok Y ahí automáticamente La foto que Que configuramos O sea que la volvimos en blanco y negro Lo que hizo fue Que la sombra Vamos a hacerlo otra vez Duplicamos la capa Nuevo Ok Entonces en ese nuevo Lo que hicimos fue que le dimos a capa Imagen ajustes En blanco y negro Le dimos Ok si queremos aumentamos más los tonos Por ejemplo los rojos para que sea más oscura Y se note más Lo que viene siendo Las sombras Porque las sombras lo que van a hacer Es que va a distorsionar La imagen En donde nosotros querramos Por ejemplo cancelar Vamos a poner Vamos a darle no Vamos a poner ese tatuaje Control O sea aquí El tatuaje se va a ajustar Ahí A ese sitio Ya veremos como Aquí en En desplazar Le vamos a dar doble click Que precisamente por eso O no En desplazamiento Le damos a doble click Le damos a ok Ok Y automáticamente La imagen Coge la forma De donde se encuentra Vamos a darle otra vez Desplazamiento Mientras se edita este filtro No se podrán previsualizar Los filtros inteligentes Aplicados encima de él Se aplicará una vez Que se haya Validado el cuadro De parámetros Del filtro Ok Le damos ok Y automáticamente Él se ajusta A la imagen O sea Él entiende Que aquí Ella tiene musculito ¿Por qué? Por la sombra Y entonces el músculo Baja por aquí Aquí se ve totalmente Fea Porque la imagen No tiene calidad Y está también Para el colmo Muy desenfocada Déjame quitarle Un poco El desenfoque Desenfoque gaussiano Ok Vamos a bajarle Un chilo Para así Darle desenfoque gaussiano A ver si Damos ok Ay no Osvaldo se va a conectar Tato Tato Desenfoque gaussiano Vamos a aumentar La opacidad Pobre desenfoque Y vamos a quitar A ponerle Desplazamiento Normal Le bajamos un chilo Para así Del desplazamiento Y vamos a mover Esa imagen De ahí Vamos a ponerla Donde estaba Que en realidad Ahí no se distingue Bien porque hay Demasiado sombra Bueno el punto es Que a través De las sombras El El tatuaje Se adapta a la imagen Por ejemplo Aquí el hombro Está mostrándose Así Pero está un poco Como hacia allá Y por eso La imagen Automáticamente Miren como Se pegó aquí Si queremos Le bajamos la opacidad Al tatuaje Y se ve Aún más natural Para mí Yo me lo encuentro Ya que ese tatuaje Está Perfecto Ahí en ese O sea Se ve Como si fuera De ella Yo Me lo encuentro Así También el tatuaje Un poco artificial Pero No es así Díganme ustedes Dígancha